Hola, mi nombre es Luis Ángel Montoya y voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba en segundo de secundaria en el curso de formación ciudadana y cívica, mi profesora Lucelio llamó a tres estudiantes a su pupitre y yo era uno de ellos. Nos llamó y estábamos con mucha sentidumbre porque no sabíamos por qué nos había llamado delante de todo el aula y nos comentó que nos iba a exonerar por un trimestre en el curso porque habíamos demostrado buen desempeño académico y actitudinal. Y lo que la profesora quería era que como íbamos a estar exonerados, o sea, que no teníamos deberes, o sea, no teníamos por qué realizar las tareas asistir a clases si quieres, si quieres podías asistir a clases, pero también quería que apoyemos a otros estudiantes, a otros compañeros en grupos. Y bueno, yo me sentí muy sorprendido, alegre, porque, más sorprendido, porque dije, wow, ¿ahora qué hago? Porque si entro a clase, luego, ¿qué voy a hacer? Evidentemente yo igual entraba a clase, atendía los temas y hacía igual, apoyaba, apoyaba a los grupos y fue una bonita experiencia porque ahí otra profesora no hizo eso, o sea, no tomo esa medida. Bonita experiencia.